Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a En Casa de Lucy. No hay nada que me dé más alegría que salir al patio a caminar descalza y sentir la hierba en los pies y comulgar con la naturaleza, hablar con mis plantas, ver la que necesita que la poden o que la fertilicen. Y una de las cosas que más alegría me da en mi patio es mi arbolito de acacia, porque cuando florece se llena todo, 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 todo de florecitas. Y yo, en el día de hoy, me vestí de amarillo también por estar en combinación. Hashtag En Casa de Lucy.